Here we go, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale, ale Arriba va, el mundo esta del pie Go, 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 ale, ale, ale La vida es competición Hay que soñar, ser campeón La copa es la bendición La ganarás, go, go, go Y cuando te sientes el calor, el mundo está en tus pies No uno puede holdar, si realmente quieres Simplemente tu destino, desde las manos de la fe Abre por el club de la vida, porque tu nombre es Ony Do you really want it? Do you really want it? Do you really want it?